Cuba, cuatro letras para amar, es un canto a esta isla, caimán verde de las Antillas que brilla con luz propia. La frase dio título a este espectáculo, dirigido por el destacado dramaturgo Juan González Fife, que saludó el aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana y los 150 años de la quema de la ciudad de Bayamo. Destacados colectivos artísticos infantiles del territorio participaron en este tributo a Cuba. Las avispas de Jiguaní, los andantinos, solistas del coro Ismaelillo, el dúo Alma de Cuba, el órgano infantil Los Bayamitos y las compañías de danza de la Casa de la Cultura de Bayamo 20 de octubre y Los Cubanitos. Con la participación del grupo de teatro callejero andante, la velada reunió a niños y adolescentes en el Teatro Bayamo y entre cantos y poesías se enalteció el valor y orgullo de sabernos cubanos. Picaresca criolla, sandunga isleña, el zóngoro cozongo de Guillén y lo típico nacional resaltó en este espectáculo donde el lagarto verde con ojos de piedra y agua se elevó una vez más en el horizonte. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Sí, no! ¡Si, no! ¡Sé y no! ¡Imo en permiso de laوجe! Y no, 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 no!! ¡Si, no! rebuildece todo mi buds ¡عدad! ¡Lo has funsionado! ¡EALKO! Gracias.